Música Atiende me, quiero decirte algo Que quizás lo esperé, doloroso tal vez Escúchame, y aunque me duela el alma Yo necesito amarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos fuimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós No hay falta de cariño Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y en nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós No hay falta de cariño No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós No hay falta de cariño